Hola, hola mis queridos aprendices, ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, primero que todo, darles gracias por todas esas evidencias, por todos los trabajos enviados, trabajos muy muy bonitos, la verdad que son espectaculares, les han quedado divinos, las caritas de Papá Noel, las coronas, los muñequitos de las botellas, las lamparitas, todo les ha quedado hermoso, hermoso, muchísimas, muchísimas gracias, también por sus comentarios, por sus mensajes, bueno, no me queda tiempo para responderlos todos, pero los leo, muchísimas, muchísimas gracias, que mi Dios me los bendiga. Bueno, gracias a Dios también por permitirnos compartir estos estos ratos de esparcimiento, estos ratos de crecimiento, de aprendizaje, bueno, muy 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 contenta por todo eso. Bueno, ya estamos aquí continuando, recuerdan que habíamos hecho ya nuestra ratoncita navideña, miren, ya le pegué la carita, la cabecita, ya quedó bien formadita, ya le pegué sus bracitos y ahora la vamos a vestir, ¿Sí? Ustedes en los moldes van a encontrar este moldecito que es el moldecito de la manga y también van a encontrar allí, yo les coloqué una una descripción de cómo elaborar el vestido, entonces miren, aquí está el moldecito de la manga y aquí pues yo les coloco que para la ratona una tira de 90 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho, pues le coloqué tela estampada pero puede ser la tela que ustedes quieran y también vamos a colocarle un bolero de un color contraste, vamos a colocarle una tira de 8 centímetros por 90 centímetros también. O sea, ustedes van a van a decorar el vestidito ya sea con una tela que combine o le colocamos de estas telas, o sea, estos peluches, ya sea de este, del peluche crespo, del peluche coreano, bueno, ya se los dejo pues a su imaginación, a su creatividad y también a lo que tengan en la casa, ¿Sí? Yo voy a trabajar con esta telita que tiene estos dulcecitos y le quiero colocar este, este, el abriguito y la, y combinarlo con este peluche. Bueno, entonces eso es lo que vamos a trabajar. De todas maneras, a veces, eh, no nos, la medida que yo les doy aquí que es de 30 centímetros, puede cambiar, depende del largo de la, del, de la ratoncita. Entonces, miren que aquí yo tomo la medida, aquí a mí me da 26 centímetros, quiero mostrarles aquí que desde el cuello hasta abajo me da 26 centímetros, entonces 30 centímetros serían mucho. Yo lo coloco así porque pues puede pronto ser un poquito más alta, pero aquí en este caso da 26 centímetros, le vamos a quitar 4 centímetros que es lo que, donde yo le voy a colocar el borde. Como ustedes ven, ella tiene en ese vestidito, este bordecito, que llega hasta el, hasta, hasta el borde pues de, hasta abajo, rosa. Entonces, vamos a tomar ese largo desde el cuello hasta aquí. En este caso mío que tiene 26, ¿cierto? Miren, tiene 26, yo le, bueno, digamos que 27 porque tiene 26 y medio, voy a colocarle 27 porque se, se sursa. Entonces, yo voy a quitar, voy a, a dejarlo en, voy a cortar la de 23 centímetros y ustedes también van a tomar la medida, miren, del contorno, o sea, la partecita más ancha. Aquí en este caso, aquí tiene 37, vamos a medirla por acá. Tiene 36, por aquí 37, bueno, entonces 37 es la medida. Esta medida para que el vestido nos quede con bastante vuelo, con bastante, bastante amplio, como se ve aquí, tenemos que multiplicarla por 3. Entonces, miren, 27 más 27 serían 54, ¿cierto? Entonces, vamos a 27, 54 más 27 nos da, ya les digo, 81 centímetros. O sea que yo, lo que voy a hacer es, mire, yo la había colocado de 90, de 90 está bien, me da bastante vuelo. Entonces, voy a cortar un rectángulo de 23 centímetros por 90, que es el contorno, o sea, la parte más ancha multiplicada por 3. Entonces, vamos a hacer ese rectángulo. Este moldecito de la manguita, ustedes ven que en esta parte de arriba dice tela doble. Entonces, como la tela va doble aquí, pues vamos a doblar de estas manguitas, vamos a sacar dos. Esta manguita también la vamos a probar, que tenga el largo, miren, que les dé el largo como de la manito. Aquí en este caso es más larguita, porque también, si ustedes se fijan, aquí en la manguita también tiene un bordecito. Entonces, esta manguita tiene de largo, esta manguita tiene de largo, 14 centímetros. Entonces, vamos, miren, si le coloco 14, si va de aquí, me va a tapar mucho. Entonces, yo le voy a quitar, voy a sacarla de 11 centímetros. De 11 voy a quitarle 3 centímetros para colocarle el bordecito. Entonces, el contorno aquí de ancho, ella tiene, miren, la parte más ancha tiene 9 centímetros, o sea, que si es doble es de 18. Entonces, vamos a hacer un rectángulo de 18 por 11. De esos dos rectángulos para sacar las manguitas. Voy a disponerme a organizar la tela y ya les muestro cómo vamos a trazar el vestido de nuestra ratoncita. Hola, bueno, entonces vamos a continuar. Miren, aquí ya corté, ya tengo el rectángulo, miren, de, le coloqué un poquito más, le coloqué un poquito más, porque el pedazo que tenía me daba para un metro. Entonces, este tiene un metro, miren, tiene 50 centímetros aquí, pero al estar doblado tiene un metro, ¿sí? Entonces, aproveché que ya tenía ese pedacito ahí que me daba la medida, entonces, entre más anchito, más bonito. Y de largo, pues, tiene 24 centímetros. Entonces, eso es lo que van a cortar, este rectángulo, que si ustedes se dan cuenta aquí, miren, queda un poquito alto. ¿Por qué? Porque nos hace falta la medida de la parte del borde que le vamos a colocar, ya sea un bolero, bueno, yo en este caso le voy a colocar peluche de pelo corto, de pelo mediano, más o menos, peluchito para combinar. Aquí también ya tengo, miren, los dos rectángulos para la manga. Es esto exactamente, ¿sí? Es el, miren, es el pedacito que me va a formar la manga. Entonces, de estos van a colocar, colocar dos, dos rectángulos que son los que tienen la medida del molde, que tienen 18, miren, 18 por 11 centímetros acá. Y este tiene 100 centímetros por 24 centímetros de largo. Vamos a cortar la tirita de complemento, la tirita con que vamos a combinar. Bueno, entonces, como yo tengo este, este tipo de tela, que no la hemos utilizado, ¿sí? Esto es un peluche, felpa, bueno, tiene varios nombres. Miren que los pelitos están, van en diferente posición. Bueno, entonces, yo aquí tengo un trozo. ¿Cómo trabaja uno esta tela? Entonces, voy a bajar la cámara para explicarles cómo se traza y cómo se corta. Tiene una forma especial de cortar, para que él nos quede con los pelitos, miren, que la telita queda acá y los pelitos se ven en el borde, ¿sí? Para que nos quede bonito, para que nos queden con estos pelitos, debemos cortarlo de la forma correcta. Entonces, voy a bajar aquí. Ahí lo alcanzan a ver. Bueno. Entonces, miren. Yo aquí ya tengo estas dos tiritas cortadas, porque no... que miden 100 centímetros. Entonces, miren. Aquí lo que voy a hacer es unir. Para unir es muy fácil, porque esto es una tela. Entonces, lo que hacemos es simplemente coser con puntada de fileto, con puntada de festón, y unimos esto para que no se note. Los pelitos, pues, van a tapar prácticamente la costura. ¿De ancho cuánto tiene? Como a mí me hacen falta, de aquí, me hacen falta cuatro centímetros. Yo lo corté de nueve. ¿Por qué? Porque lo voy a colocar doble. ¿Sí? Doble es más bonito. O sea, no se le va a ver el acabado. Las dos costuras van a quedar unidas aquí en el borde del vestido. Miren, van a quedar... me va a quedar así, con las costuritas, y voltea y se ve muy bonito este acabado. ¿Ya? Entonces, lo corté de nueve centímetros esta tirita, ¿sí? Es... me faltan ocho, pero entonces, para dejarle un centímetro, que es lo que se va a llevar más o menos en la costura, lo corté de nueve centímetros. Por un metro, ¿qué es lo que tiene de largo? Esta, pues, es la tirita de nuestro vestido. A las manguitas también le vamos a cortar la tirita. Entonces, ustedes miden cuánto tiene. Como tiene, miren, dieciocho centímetros. Entonces, vamos a sacar una tirita de dieciocho centímetros, pero ya no lo voy a sacar tan ancho. No lo voy a sacar de nueve, sino que lo voy a sacar de seis centímetros. ¿Cómo marcamos? Miren, yo tengo aquí recto. Entonces, vamos a marcar seis centímetros. Vamos a buscar seis centímetros por aquí. Miren, seis centímetros. Seis centímetros. Seis centímetros. Hagamos varias marquitas. Seis centímetros. Y luego, con una escuadrita, con una regla, vamos a unir estos punticos. Para que nos quede bien derechito. Entonces, unimos acá, bien suavecito. No es necesario, pues, hacer como una marca muy, solamente que, que nos vamos dirigiendo. Listo. Entonces, aquí, ustedes trazan aquí esta linecita. Ahora, ¿qué es lo importante? Miren, van a usar una tijerita, ojalá que tenga buena punta. Ustedes, si de aquí la alcanzan a ver, ¿sí? Miren, que tiene buena punta, que tiene buena punta. Y vamos a introducir la tijera, pero solo vamos a ir cortando la tela. Miren. ¿Sí? Vamos a cortar, pero solamente levantamos y vamos cortando la tela. No vayan a cortar derecho, sino que solamente vamos cortando la telita. Vamos aquí, por toda la linecita que tracé. Ustedes van solamente levantando con la punta y cortan la tela. Miren, así se corta estas felpas o estos peluches. Siempre levantando la tela. Ya les muestro. Tiene que ser con una tijerita que tenga buena punta, que tenga buen filo en la punta. Y que la puntica nos ayude a levantar, que se ayude a introducirse por ahí en medio. Miren. Vamos a ir aquí cortando. Miren. Vamos cortando ya, ya casi acabo acá. Les muestro. Entonces, miren. Esto es lo que pasa. Que nosotros cortamos y entonces el pelito, si ven, queda así. Queda como la tela debajo y nos queda el pelito por fuera, sin que quede trasquilado. Mírenlo acá. Queda una parte de pelito. Entonces, esto es porque solamente cortamos la tela. Bueno. Esta tirita es de tres centímetros y es la que le vamos a colocar a la manguita. Entonces, también la doblo a la mitad. Miren. Para colocarla aquí en este bordecito. ¿Sí? Aquí yo ya tengo. Con esta tirita larga me alcanzan para las dos manguitas. Entonces, corto aquí a la mitad. Miren. Lo cuadro bien. Vamos a cortar por aquí. Ella es una tela tejida. Entonces, se va uno fácilmente por todo el canal, por toda la ranurita. Entonces, ya tengo mis dos pedacitos de peluche para las mangas. Y ahora vamos a proceder a cortar. En el molde tienen una piecita que se llama la capita. Es una... la capita de la... de la... A ver. Ya, ya. Ya por aquí se me extravió. No, mentira. Ya la encontré. Van a encontrar este moldecito que dice capa cuello. ¿Sí? Aquí dice tela doble. Esto es lo que ustedes le ven que ella tiene acá en el cuellito. Mírenlo acá. Entonces, esto también lo vamos a sacar en esta felpa. Como aquí dice tela doble, miren. Entonces, ¿qué hago yo? Dibujo. Dibujo aquí. Yo estoy viendo que los pelitos están hacia abajo. ¿Sí? Esto tiene... Miren, los pelitos están hacia abajo. Entonces, así lo voy a trazar. Pero lo voy a trazar. Voy a trazarlo por acá que ya empecé aquí. Entonces, miren. Lo trazo de esta manera. Lo dibujan acá. Miren. Dibujamos bien esta siluetica. Aquí. ¿Listo? Como aquí dice tela doble, entonces yo lo que voy a hacer es que separo esto y dibujo la otra parte acá. Miren. Dibujo la otra parte acá. Para cortarlo bien, para que... No lo voy a doblar la tela, sino que lo dibujo aquí así. Miren. Lo dibujo como lo ven aquí. Y ahora hago lo mismo con la tijerita. Voy a ir cortando pero levantando y solamente corto la telita. Entonces, tengo que ir con mucho cuidado cortando solamente la telita para que se me vean los pelitos. Que quede bien bonito el peluchito o la capita de la ratona. Entonces, esto va aquí. ¿Sí? Así vamos a cortar. También, miren, para que queden todos los pelitos bien bonitos. Que no se vea trasquilado, sino que se vean los pelitos ahí bien levantaditos. Vamos cortando. Vamos así. Bueno. Y todo este pelito. Levantan, levantan. Para que nos quede. Vamos acá. Bueno. Entonces, miren. Miren cómo yo voy cortando. Yo voy cortando y de una me van apareciendo aquí los pelitos y me va a quedar muy bonita mi capita. Bueno. Entonces, yo voy a terminar de cortar toda esta capita y ya nos vamos a disponer a organizar el vestido. Entonces, lo primero que voy a hacer, yo le voy a colocar esta, este peluche a las manguitas. Entonces, lo doblo. Miren, lo doblo por el derecho y enfrento. Derecho de la tela con derecho de la tira. Y vamos a coser con puntada de filete por aquí. Miren. Vamos cosiendo todo esto aquí. Derecho con derecho para que cuando yo dé la vuelta me quede bien. Entonces, esto a mí me gusta primero coser aquí y luego cierro la manguita. Vamos a hacer esto con las dos mangas. Ya voy a mostrarles. Entonces, quiero mostrarles aquí. Ya le coloqué, miren, ya pegué el bordecito aquí. Como ustedes pueden ver, ya lo pegué. Vamos a cortar aquí todos estos hilitos. Aquí que se emparejamos. Aquí me quedó un poquitico más larguito. Emparejamos que nos quede bien, bien, bien lisito. Bien, bien, bien lisito. Ya nos queda. Entonces, aquí ya nos ha quedado ya la manguita lista. Miren, con su bordecito. Ahora lo que hacemos es estirar este, este borde y empezar a coser. O sea, aquí ya empiezo con mi agujita desde el lado de acá. Vamos a coser aquí. Entonces, enhebro y vamos a cerrar desde acá. Vamos a coger, abrazar todo, todas las, todo el peluchito acá. Aquí lo van abrazando bien, que cojan las cuatro partecitas. Bien, bien aseguran. Y vamos a cerrar con esta puntada toda la manguita. Cerramos bien acá. Continuamos aquí. Seguimos cerrando ahí. Mírenlo aquí. Ya me ha quedado. Entonces, al darle la vuelta, voy a voltear aquí para que miren. Al darle la vuelta, miren cómo me queda. Queda bien bonito. Aquí el puñito de la manito. Entonces, este, este manito va aquí, miren. Esta manguita va acá. Si la alcanzan a ver aquí. Entonces, miren que se ve muy bonita. Se ve aquí. Ya esto de aquí, ya lo vamos a terminar de cerrar y luego lo vamos a poner en el vestido. Pero así nos va a quedar el puñito. Bien bonito. La costurita se ve bien bonita, que queda acá bien cocidita. ¿Sí? Con la misma puntada de filete, como hemos estado cosiendo todo. Bueno, esto lo hago, le hago a las dos manguitas. Yo ya tengo las dos aquí lísticas con el bordecito. Entonces, voy a cerrar aquí para que me queden listas. Aquí en el borde les mostraba que lo tenía que unir. Miren, ya lo uní aquí. Ya está unido aquí este pedacito porque no me alcanzaba. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? También voy a hacer lo mismo. Entonces, miren, aquí tengo mi tela, ¿cierto? Todo este rectángulo que tiene un metro y lo que voy a hacer es colocar el borde y debo mirar que el peluche que queda para abajo, o sea, este es el lado que me debe quedar hacia acá. Entonces, cuando yo lo voltee, que quede hacia abajo los pelitos. Entonces, lo pongo así. Entonces, aquí lo voy a cerrar de esta manera. Entonces, lo cierro aquí. Y cuando él baje, me va a quedar así con los pelitos hacia abajo. Entonces, primero lo coso así. Entonces, yo lo voy a cuadrar aquí con alfileres y empiezo a coser con puntada de filete todo este borde. Entonces, voy a coser todo el borde y ya les muestro. Entonces, les voy a mostrar aquí. Ya cerré la manguita. Miren, acá ya cerré. Acá también ya me quedó cerradita la manga. Y aquí en el vestidito, miren, ya cosí. ¿Sí ven? Cosí con toda la puntada de filete todo, todo, todo el borde hasta acá. ¿Ya? Le dan la vuelta y ya podemos ver que los pelitos nos han quedado hacia el lado de abajo. Nos queda así bien bonito. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Miren, vamos a doblar como cerramos así la manguita. Cerramos aquí, ¿sí? Y vamos a unir. También aquí yo voy a coser. Aquí tengo mi agujita. También voy a coser uniendo estos dos, abrazando. Abrazando esta partecita aquí queda gruesita. Tratan de igualarlo bien. Acá arriba igual, miren, que quede parejito. Vamos a colocar aquí un alfiler para que no se corra. Vamos a colocar aquí un alfilercito. Lo mismo aquí en el centro. ¿Sí? Para que nos quede bien preciso. Y uno aquí que, miren, el borde queda bien parejito. Como está bien cortado, queda parejito. Entonces, vamos a abrazar de esta manera también todas las cuatro telas que tenemos aquí dobladas. Hagan un remate bien bonito. Que no les quede... Que les coja... Tienen que coger todas las telas. A abrazar y van apretando allí para que quede bien unido. Ahora también bonito está este borde del vestido. Vamos a abrazarlo ahí. Y miren que llega justo hasta donde se une la tela. Está precisito. Vamos acá. Vamos acá. Aquí. Listo. Voy a rematar aquí porque ya se me acabó este hilito. Damos vueltica y cortamos. Entonces, si ustedes ven, miren acá yo les muestro cómo nos queda unido el bordecito. Y aquí esta parte nos queda bien parejita. Bueno, así vamos a cerrar todo este vestidito. O sea, voy a acabar de cerrar aquí. Cuando ya termine de cerrar, lo que voy a hacer es pasar una costura. Vamos a pasar una costura, ojalá con el hilo doble o con un hilo más gruesito. Yo tengo aquí un hilito un poquito más gruesito, sí, que me gusta mucho porque voy a surcir. O sea, lo que voy a hacer es recoger, hacer una puntada de pespunte para recoger este vestido para colocárselo en el cuello a la ratona. Vamos a enhebrar esta aguja con hilo más gruesito para que no sea una sola hebra y entonces nos queda, miren, este hilito es un poquito más gruesito. Y lo que voy a hacer, bueno, va a ser un pespunte. Pero antes, miren lo que voy a hacer. Aquí ya lo cierro. Vamos a buscar la mitad, miren, esta es la mitad. Yo voy a hacer un pequeño piquete aquí, una marquita aquí pequeñita que me marque la mitad. Luego, miren lo que voy a hacer acá. Como este va a ser mi unión de la parte de atrás, voy a unir ese piquete con la costura de atrás y voy a hacer un piquete aquí a los lados. Es para que centremos y ubiquemos bien la manga. Entonces, aquí un piquetico y acá otro piquetico. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí va a ir ubicada la manguita para que esto nos quede en los laterales y esta costura nos quede para la parte de atrás, esta será la parte de adelante. Bueno, eso es lo que ubicamos aquí. Luego, después de este piquete que hicimos, vamos a bajar más o menos unos 3 centímetros. Entonces, vamos a bajar 3 centímetros aquí porque tenemos, miren, ¿qué vamos a bajar? La altura que tiene de aquí del cuello hasta aquí son de marca. Voy a medir, yo creo que le marqué 4, a 4 centímetros, miren. 4 centímetros vamos a bajar allí. Entonces, de aquí del borde hacia abajo marco 4, aquí en línea recta. Y luego vamos a marcar esta, esta, el, el, la mitad de la manga que son 7 centímetros. Entonces, miren acá. Vamos a marcar más o menos, yo a marcar 6 centímetros para no abrirla tan grande, 6 centímetros. Y al otro lado, hago lo mismo, miren. Al otro, en el, donde marqué los bordes laterales. Entonces, marco, miren, 4 centímetros. Y después de los 4 centímetros, voy a marcar 6. Sí, para, yo después lo pruebo, sí, sí, sí lo dejo. Este, aquí es donde vamos a hacer la abertura para colocar la manga. Vuelvo y repito, ¿qué hice? Miren, aquí es la costura de atrás. Busco el centro, que es este piquete. Luego, unen centro con centro. Ve, centro con costura de la parte de atrás. Y ubicamos estos piquetes del lateral. Aquí en el piquete del lateral, si ven, baje de aquí hasta abajo, 4 centímetros. Si alcanzan a ver el puntico ahí, miren, aquí hay un puntico, 4 centímetros. Y luego, de aquí para acá, marcan lo que tiene de ancho la manguita. Aquí, miren, a mí me da 6 centímetros allí. Entonces, voy a abrir, voy a marcar 6 centímetros. Es ahí donde vamos a ubicar la manga. Y esto lo hacemos a los dos lados. Bueno, entonces, después de hacer esto, lo que vamos a hacer es cortar. Miren, vamos a cortar aquí esta partecita. Yo abro aquí un huequito. Y voy a meter la tijera así, miren. Para hacer un cortecito de allí, de los 6 centímetros hacia arriba. Voy a cortar aquí, derechito, doblo. Miren, voy a doblar aquí. Que no se me tuerza, que me quede bien derechito. Miren, hago este bocadito, ¿sí? Y lo mismo al otro lado. Voy a hacer este bocadito también. Es que es más fácil ponerle así, primero poner la manguita y luego surcir. Entonces, hago este bocadito desde aquí. Entonces, saco este pedacito. Entonces, aquí yo ya voy a ubicar las mangas. Aquí en la manga le vamos a hacer algo. Miren, la manga está más anchita. Yo aquí lo marqué. Acuérdense que la manga tiene 18. Entonces, aquí tiene 9. ¿Qué vamos a hacer con esa parte que nos sobra? Miren, este es el pedacito que vamos a pegar. ¿Sí? Prueban allí, miren. Prueban desde aquí hasta aquí. Y sobra este pedacito, que son exactamente, ya les digo, este pedacito son 2 centímetros y medio. Entonces, ¿qué van a hacer? Miren, vamos a marcar desde aquí del borde de arriba, donde está doblado hacia abajo, 2 centímetros y medio. Hacemos una marquita. Al otro lado también, una marquita aquí, 2 centímetros y medio. Entonces, quiere decir que aquí me marcó 5 centímetros. Mirenlo aquí, 5 centímetros. Tomamos la aguja, miren. Vamos a, a ver, ¿dónde están mis agujas enhebradas? Bueno. Pues, aquí, ¿qué hacemos? Vamos a surcir, miren. Esto no lo podemos pegar así porque acuérdense que de aquí para acá, miren. De aquí a acá hay 6 centímetros y medio, miren. Entonces, este pedacito que sobra lo vamos a surcir así. Le hacen una puntadita de pespunte aquí y lo vamos a recoger. Para que la manguita quede como una manguita bombacha en la parte de arriba. Eso es lo que vamos a hacer, miren. Entonces, surzo así. Hago este recorrido, este recogido. Entonces, lo sostengo así. Entonces, al hacerle este recogidito, ya miren cómo me queda la manga. O sea, darle la vuelta. Entonces, ya la manguita, miren cómo me queda una manguita bien bonita. ¿Sí ven? Queda con un recogidito aquí y va a formar muy bonito. Ahora, vamos a hacer lo mismo con la otra manguita. Entonces, doblan acá, miden desde aquí del borde hacia abajo, 2 y medio. Dan la vuelta del borde hacia abajo, 2 y medio. Y esos 5 centímetros los vamos a recoger. Vamos a recoger estos 5 centímetros que tengo aquí. Hacen unas puntaditas de pespunte. De recoger o vasticas. Unas vasticas aquí. Listo. Entonces, miren. Y lo dejan así recogidito. Rematan. Hacen un buen remate. Y dejamos así. ¿Listo? Entonces, al tener así la manguita, ¿qué vamos a hacer? Miren. Le dan la vuelta. Tienen que darle la vuelta para que no la vayan a pegar al revés. Miren. Ya. Entonces, vamos a ubicar este huequito. Este huequito que hice. La parte de la costura la dejan hacia abajo. Vamos a introducir esta manguita aquí, miren. Por dentro. Vamos a introducir, este es el vestidito. Entonces, introducen esta manguita aquí en este huequito y el surcido lo dejan hacia arriba. Entonces, vamos a introducir esta manguita acá. La sostenemos aquí. Tienen que darle la vueltica a la manga y miren. El borde de abajo me debe quedar en toda la, en toda la parte de abajo aquí. Y este, este surcido me queda en la parte de arriba del vestidito. Entonces, ahora sí, vamos a coser. Vamos a colocarle un hilito más largo. Vamos a coser. Vamos a coser con puntada de filete todo ese, ese, ese contorno de la manga. ¿Sí? Vamos a coser con punta de filete. Ay, Dios mío. Digan bingo que pa' que nebre. Bueno. Entonces, vamos acá. Sostenemos. Entonces, ¿qué hago yo? Miren. Esta es la parte de abajo. ¿Cierto? Esta es mi parte de abajo de la manguita. Vamos a sostenerla bien aquí. Que no se nos vaya a abrir. Sostenemos acá. Y vamos a ir cosiendo en redondo estas dos partes. Así. Van abrazando acá. Sostenemos. Sostenemos. Sostenemos acá. Siempre el recogido debe quedar en la parte de arriba. Entonces, vamos a cerrar todo este contorno así. Y lo mismo voy a hacer con la otra parte donde tengo el otro huequito. Listo. Ya. Ubico la manga. Recuerden que la meten por dentro para que les quede bien. Entonces, la meten aquí y la voltean al derecho. La ponen acá. Y aquí ubicamos esto. Bueno. Entonces, miren acá. Nos queda así precisita la manguita. ¿Listo? Entonces, voy a pegar estas manguitas y ya les muestro para hacer el recogido y que ya nos queda listo nuestro vestido. Quiero mostrarles aquí. Ya pegué las manguitas. Miren. Con puntadita de filete. Ya pegó toda la manguita. Y si ustedes pueden observar, en la parte de arriba quedó el recogido. Miren. Se ven la manguita así recogida. Las dos manguitas ya las pegué de la misma manera. Miren como queda recogida. Bueno. Entonces, ¿qué hice aquí? Mire, pasé una puntada de pespunte. O sea, mete y saca, mete y saca la puntadita. Voy a hacerla acá. Le colocan la hebra larga, gruesa, ¿sí? Doble. Y lo que empezamos a hacer es así. ¿Sí? Esta es la puntadita de recogido. Vamos a pasarlo por todo el contorno. Y vamos a dejar dos hilitos al lado y lado para poder surcir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a halar estos hilitos. Yo le dejé aquí, pues, dos, dos, dos hilitos. Y vamos a, vamos a halarlos para que me quede, o sea, le coloqué dos para que quede más, más parejito el surcido. Miren que yo no quiero que se me enreen los hilitos. Entonces, voy a, quiero que se enreden, entonces vamos a hacer esto. Mire. Vamos a ir halándolo. Yo lo voy a ir halando. Como hice dos, lo voy a recoger. Lo van recogiendo de lado y lado. Yo le dejé dos hilitos a cada lado. Para que vaya recogiendo en forma pareja y no. El hilito está gruesito, él no se revienta. Igual ustedes lo van surciendo despacio. Que no se vaya a reventar el hilo porque entonces se nos pierde el trabajo que ya hicimos. Vamos a surcirlo bien. Lo vamos llevando hasta el centro. Yo lo voy haciendo de lado y lado. Vamos cerrando aquí. Voy a llevar bien esto, bien al centro. Vamos a llevarlo aquí. Aquí. Vamos a surcir de los dos lados. Miren. Entonces surcimos, damos la vuelta. Miren, acá ya nos ha quedado el vestidito. Nos ha quedado el vestidito. Esta costura, esta costura la dejamos para la parte de atrás. Y esta es la costura de la parte de adelante. Entonces miren como nos queda la manguita bien bonita. Nos queda bien colocadita. Vamos a introducir, le voy a levantar aquí para que le alcancen a ver que vamos a vestir esta niña. Entonces vamos a meterle este vestidito por acá. Vamos a meterlo acá. Miren. Saquemos estas orejitas. Orejitas por acá. Miren. Voy a ir metiéndole la cabecita, la cabecita y acá le meto la manito. Miren. Vamos a meterle la manito. Esta vestidito es bien, bien, bien sencillito. Vamos a meterle, introducirle aquí la manito. Miren. Y meto la otra manito por acá. Vamos a. Bueno. Entonces aquí se me soltó porque yo no, acuérdense que no lo he terminado de recoger. Yo quiero recogerlo más. Miren. 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 Ay, cómo nos queda hermoso. A ver, miren cómo se ve hermosa. Ella entre más anchito el vestido se ve muy linda. ¿Sí ven? Así nos queda pues el vestido. Estas manitos las vamos a bajar. Entonces yo las bajo con una puntadita que luego le doy. Y sostengo aquí para que queden las manitos más abajo. Ahora nos vamos a enfocar. Ya tenemos aquí vestido. Ya tenemos recogido. Luego no he terminado de cortar aquí la, la, el cuellito. Mirenlo acá. Voy a terminar de cortarlo porque el cuellito va aquí. Y luego vamos a marcarle dónde le vamos a colocar los ojos y vamos a hacerle las divisiones aquí que tiene en la nariz. Si ustedes ven, ella aquí se le da su hundimiento y se le marca esta boquita para ponerle la nariz. Entonces vamos a hacerle eso. Voy a recortar el cuellito y ya les muestro. Miren aquí. Yo estoy acabando de surcir. Acabando de, de pasar las vasticas. ¿Cierto? Para que me, me quede bien, bien surcidito, bien arrimadito al cuello el, el, el vestido. Así que les, que le quede bien precisito ahí en el cuellito, que quede bien justico, que no se vaya a desprender. Vamos a pasarlo aquí. Acabarlo de, aquí lo estoy acabando de, de recoger un poquito. Para que me haga, ya él quedó bonito, quedó bien surcidito. Y en el, en la parte de abajo miren el vuelo tan bonito que dio. Aquí ya, voy a rematar. ¿Sí? La idea es que lo ajusten bien, miren. Lo ajustan bien aquí al cuellito. Miren como quedó en la parte de abajo. Miren que, el largo está, el largo está un poquito más abajo de la base. Miren que sobra como, entonces, aunque quede ahí paradita. ¿Sí? No se va a ver porque el, el vestidito le va a llegar al, al borde. Miren, no se le va a ver la base. A ella no se le va a ver la base por ningún lado. Entonces aquí ya rematamos. Ahora tengo aquí, ya terminé de recortar la, la capita. Miren, ya terminé de recortarla. Esta capita va así, miren. Va así y voltea acá. Miren como le queda ese cuellito de bonito allí. Voy a retirar la aguja de acá. Hacemos un remate. Y vamos a, colocarle el cuellito. Este cuellito que va aquí. Este cuellito va así. Entonces estas partecitas redondas, voy a hacerle una puntadita aquí para sostener, una puntadita para sostener estos dos laditos. Voy a meterlo acá. Acá. Luego le vamos a colocar acá un moñito, una decoración, un pincito. Bueno, lo que ustedes quieran. Vamos a colocarle a ella para que quede bien linda, bien elegante con su capita. Allí lo sostengo con esa puntadita. Allí lo sostengo con esa puntadita. Miren, no se nota porque es como es un hilito blanco. Pero miren en la parte de atrás como queda. Esto lo que hace es que nos tapa el recogido. Nos va a tapar el recogido y aquí nos queda. Bueno, vamos ahora sí a marcar los ojos. Entonces, yo siempre marco, ¿cierto? Miren, hago como una diagonal aquí con las orejitas. Miren la trompita aquí que está bien puntudita. Entonces, aquí está la nariz. Vamos a enhebrar aquí una aguja. Yo en este caso necesito una agujita larga. Permítanme, la busco por aquí. Una agujita más larguita de lo normal. Esta puede ser. Y voy a hacerle con un hilito grueso. Yo tengo este hilo. Este hilo que es hilo calibre 30 del de coser jeans. Entonces, vamos a enhebrar la aguja con este hilo. Para hacer lo siguiente. Miren. También lo puedo hacer con la aguja larga, larga. La de fasionar, que la tengo por aquí. Vamos a buscar mi aguja. Bueno, qué inseguridad. Se ha perdido la aguja. Vamos a buscarla. Esperen, yo busco la aguja y ya les muestro. Vamos a continuar. Entonces, miren. Ya tengo aquí. Van a ubicar esta puntica. Miren la puntica de la trompita de la ratoncita. Y vamos a medir con el metro. Miren lo que van a hacer. Ubican la puntica. Yo voy a colocar, como decir, este alfiler aquí. Para que ustedes sepan dónde está la punta. Miren, allí en toda la puntica voy a poner este alfiler. ¿Sí? Para que se guíen. Colocan ese alfiler. De allí hacia abajo van a marcar más o menos tres centímetros. Tres centímetros. Pero no vayan a marcar, sino que vamos a introducir la aguja. Yo tengo aquí esta agujita enhebrada con hilo de tres centímetros. Y por aquí, por esta costurita, miren, a los tres, vamos a introducir el hilo. Voy a hacer, a introducir el hilo. Lo voy a sacar acá donde tengo el alfiler. ¿Sí ven? Aquí. Sale la agujita allí mismo donde tengo. Miren, lo introduje por aquí a los tres centímetros y lo llevo acá. Voy a, yo hice un nudo pequeño porque quiero que el nudo pase. Ya pasó, miren. Ya se hundió el nudito. Entonces, ahora me devuelvo y vuelvo allí a los tres. ¿Sí? Miren. Voy a volver a los tres. Luego, voy a marcar, miren. De aquí del centro, miren. De aquí de donde está el alfiler hacia acá, tres centímetros. Aquí. Y voy a salir. Voy a hacer un, una, una marquita. Pero, muy pequeñita. Muy pequeñita. No quiero ensuciar la tela, sino que simplemente voy a hacer aquí. Voy a colocar dos, otros dos alfileres. Coloquemos alfileres y ustedes los van a ver a los tres centímetros. ¿Qué voy a hacer? Ya salí acá en la nariz y vuelvo a introducir acá donde estaba, donde, donde entró el, 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 el hilo. Y de aquí para acá, marco tres como en línea recta. Miren. Aquí. Pongo un alfiler. Y marco hacia el otro lado también. Tres centímetros. Tres centímetros. Miren. Así. Entonces, hago estas marquitas. Tres, tres centímetros de la nariz hacia acá y tres de aquí y acá en línea recta. Entonces, miren cómo voy a salir. Voy a salir aquí al otro alfiler. Pon la aguja acá donde tengo el alfiler. Lo retiro. Entonces, me hace, miren, me hace la marquita, me hace la marquita de aquí. Ahora, miren, vuelvo otra vez aquí al centro y salgo donde tengo el otro alfiler. ¿Se dan cuenta? Salgo acá. Miren. Y vuelvo y al centro. Vuelvo al centro. Voy a salir otra vez acá al lateral. Mírenlo acá. Otra vez salgo allá. ¿Sí ven? Entonces, ya ahí he hecho la división. Creo que lo alcanzan a ver ahí bien. Bien. Tres centímetros aquí. Tres aquí. Tres aquí. Tres de aquí. Pues aquí miren que tengo todavía el alfiler donde me está marcando la punta de la nariz. Ya puedo retirarlo. ¿Qué voy a hacer? Miren. Salí otra vez acá. Entonces, me voy a pasar derechito hacia el lado de acá. Miren. Salgo acá mismo a esta puntita. Acá. Vuelvo y entro. Miren. Vuelvo y entro. Miren. Vuelvo y entro. Y vuelvo y tiro para allá. Vuelvo y tiro para acá. Entonces, aquí. Miren. Si quiero. Halo un poquitico. Halo un poquitico. Para hacer un pequeño hundimiento. Mirenlo ahí. Un pequeño hundimiento y que me demarque más la trompita. Eso es lo que vamos a hacer allí. Entonces, vamos a hacer. Aquí, si quiero con este hilo o si no, ustedes consiguen un nylon negrito, durito, le pueden hacer las barbitas de una vez a la ratoncita. Mire, con este hilo, si, él se puede encerar, se puede engomar y con este le podemos hacer las barbitas a nuestra ratoncita. Vuelvemos aquí al centro. Cortemos acá. Los podemos cortar aquí. Y podemos hacer unos bigóticos. Pequeños bigóticos allí. Si ven. Le hacen unos pequeños bigóticos. Bueno, ahí ya nos quedó la nariz. Entonces, aquí en esta puntita vamos a colocar una naricita de esas de cascarita que venden. Entonces, ya se las muestro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren. Vamos a marcar los ojos. Pero como ella es una niña, entonces yo le voy a hacer unos ojos y le voy a colocar pestañas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren. Yo más o menos tomo una medida de... Yo le coloco alfileres. Yo hago como el hundimiento. Hago como el hundimiento. Y le coloco alfileres aquí. Alfiler acá. Voy calculando que me queden parejitos. Entonces, vamos a medir. Vamos a medir que nos quede. De arriba, desde el centro, miren. Del centro de la oreja hacia abajo. Tiene aquí cinco centímetros. Este está ubicado a cinco. Y de este centro de la oreja hacia abajo, tiene cinco centímetros. Aquí le falta como una rayita. Bueno, ahí están los cinco. Ahora, la separación. Miren. La separación de la costura hacia un lado. Tiene... Este tiene tres. Y de la costura hacia acá, tiene tres. Voy a correr este un tricito allí. Miren. Entonces, ahí ya están. Tiene cinco de abajo... Del centro de la oreja hacia abajo. Así como en línea recta. Y tres de separación desde la costura hacia los lados. Miren. Aquí en línea recta. Yo lo hundo y veo si me... Si me queda buena... Si me quedan... Me quedan bien los ojitos. Ahí, ahí están. Yo los veo bien. Entonces, ahora sí. Voy a usar esta agujita, la más larga. Y voy a introducir esta aguja por aquí, por donde está este alfiler. Miren acá. Aquí lo introduzco. Y salgo por acá. Por acá, donde está el otro. Miren. Paso una... Salgo exactamente acá. Voy a pasarlo dos veces. Salgo acá. Aquí. Miren. Aquí dejé una argollita. Entonces, voy a pasar... Voy a pasar, esperen que yo voy a alar el hilito. Y me paso para acá. Con el... Qué fin. Que este hilo entre por esta argollita y yo pueda apretar. Miren. Que pueda apretar. Y hacer un efecto de rebote. El hilo. Vamos a... El hilo me haga como un nudito. Voy a pasar varias veces. Para que cuando ya lo vale, el que es sostenido. Yo aquí lo estoy haciendo con una sola hebra para dibujar de una vez la pestaña. Me quedé bien hundidito. El de tanto pasar, ya después se sostiene. Y ya... Y ya se sostiene. Y ya se sostiene. Eso. Entonces, miren. Yo halo y ya queda el huequito. Entonces, al quedar el huequito, lo que voy a hacer son las pestañas. Entonces, voy a hacer una basta hacia el centro, una hacia el lado y otra hacia el otro ladito de la oreja. Entonces, una donde empieza la oreja, la otra hacia el centro de la oreja y la otra hacia donde termina la oreja. Entonces, miren aquí. Ay, no sé cómo hacerlo para que la cámara lo capte. Entonces, esta la hago hacia el centro. Entonces, miren. Una más o menos como de centímetro y medio. ¿Sí? Vuelvo al centro. Vuelvo al centro acá. Aquí, miren. Esta otra la saco como hacia la... Dalo hacia hasta donde está el inicio de la oreja. Y esta otra, miren. ¿Sí? Ahí la van viendo. Y la otra, miren. La hago acá como hacia el final de la oreja. Una bastica acá. Allí. Y me vengo para el otro ojito. Voy a salir acá en el hundimiento del otro ojito. Miren. Me paso para acá. Entonces, ahí paso mi hebra. Miren. Entonces, ahí me quedan las tres pestañitas. Hago lo mismo. Mire. La primera la hacen hacia el centro. Yo primero hago como la del centro. ¿Sí? Miren. Ahí la alcanzan a ver. Miren. La hago aquí. Vuelvo al centro. Bajo ahí para que alcancen a ver. Miren. Vuelvo al centro. La otra hacia hacia el final de la oreja. Aquí. Y la otra acá como donde inicia la oreja. Y vuelvo acá al centro del ojo del otro lado. Entonces, ahí ya me han quedado. Miren. Las pestañitas de mi ratoncita. Tengo estas o estas perlitas. Estas son perlitas que tienen huequito por lado y lado. Entonces, voy a colocar esta perlita. Es una perlita número ocho. Levanto acá. Tienen para que ustedes puedan ver bien. Allí. Mire. Entonces, introduzco la perlita. ¿Cierto? En la aguja. Y me voy a pasar de lado a lado. Aquí introduzco la oreja. Mire. Me paso para acá. A lo la. A lo la. A lo la. Perlita. Eso. Y la otra. Vamos a introducirla. Por aquí. Ahí está. Ya no me quiere pasar. Entonces. Voy a cambiar. Cuando es así. Cambiamos. Vamos a ver si por esta. Por esta. Aguja. Me pasa. Está rebelde. No me quiere pasar. Voy a buscar una perlita. Que si me pase por la aguja. Y ya les muestro. Continuamos. Aquí ya encontré una. Una perlita. Que si cabe por esta aguja. Entonces vamos a colocarle. Aquí. El ojito. De lado a lado. Lo vamos pasando. Entonces mire. Lo introduzco. Y aquí. Lo que hago es volver a pasar. Hasta el otro lado. Y darle otra vez. Otra vueltica. La idea es asegurar los ojitos. Que queden bien seguros. Vamos a pasar aquí la aguja. Miren. Vamos a apretarlos. Vamos a apretar aquí los ojitos. Vamos a apretar bien el ojito. Miren. Los ubican bien. Que queden bien ahí en la cuenca. Si lo ven. Bueno. Entonces pasamos. Aquí ya lo pasé. Por aquí. Lo vuelvo a pasar. Por este ojo. Y le damos dos pasaditas. Damos dos pasaditas. A estos ojitos. Vuelvo aquí al centro. El otro ojito. Y le damos dos pasaditas. Y pasamos de nuevo. Si. Así los ojitos no. No se caen. Quedan bien seguros. Quedan bien seguros. Quedan bien seguros estos ojitos. Aquí. Vamos a sostener. Tenemos que. Apretarlos. Y. Vamos a rematar. Yo voy a. A rematar. Puedo rematar. Acá abajo. Donde saqué acá. Este bigotico. Por acá. No se va a ver. Miren. Puedo sacar la aguja. Por acá. Abajito. Y hacer. Un pequeño. Remate. Aquí. En las. Costuritas. Ya. Y. Lo sacamos. Por acá. Por aquí. Por donde están los bigotes. Podemos sacar. La aguja. Para que no se note. Allí no se nos van a notar. Listo. Entonces. Miren acá. Ya quedaron los ojitos. Miren. Ahí quedaron las pestañitas. Se dan cuenta. Allí quedó la pestañita. Miren sus orejitas. Bien paraditas. Ya quedaron. Aquí los bigotes. Aquí están los bigoticos. Ya les quedó la. O sea. Quedó la. La. Naricita. Y. Ahora. Lo que vamos a hacer. Miren. Aquí. En este. Cuellito. Yo le voy a colocar. Un. Una cinta. Un adornito. Un moñito. Entonces. Voy a colocar. Como tiene tanto rojo. Lo voy a hacer en verde. Entonces. Voy a colocar. Esta cinta. Y voy a hacer. Un moñito zapatero. Moñito. Un moñito pequeñito. Miren. Un corbatincito acá. Voy a hacer. Este. Este moñito. Allí. Aquí. Cortémosle. Aquí. Esta. Pática. Y lo vamos a pegar. Aquí. Sí. Este moñito. Para que nos quede. Aquí. Aquí. Encima del moñito. Podemos poner. Un adornito. Podemos poner. Yo tengo. Por acá. Unos corazoncitos. Unos botoncitos. De corazoncito. Miren. Entonces. Me parece. Que queda bonito. Este botoncito. De corazoncito. O le colocan. Unas campanitas. Eh. Un adornito navideño. Lo que ustedes quieran. Miren. Acá. También. Tengo unos cascabeles. Sí. Le podemos colocar. También. Un cascabelito. Por acá. Miren. Colgadito. Aquí. Del moñito. Lo que ustedes. Quieran colocarle. Para decorar allí. Bueno. Ahí va a quedar el moñito. Aquí. Donde están los bigoticos. Vamos a colocarle. Un poco. Un poquitico. De. De color. Entonces. Yo aquí tengo. Miren. Eh. Yo tengo rubor. Común y corriente. Un color coral. Entonces. Lo que voy a hacer. Voy a untar aquí. De rubor. Y descargo. En un papelito. En un trapito. Miren. No lo suban. Sino que descargan así. Descargan acá. Y lo vamos a arrimar. Aquí. Miren. Si. Le vamos a colocar. Un toquecito. De color. Le queda un poquitico. De color. No mucho. Suavecito. Por eso. Descargo. Primero. En la telita. Para que no me vaya. A manchar. Le vamos a poner. Un toquecito. De color. El pliegue. Y aquí. Bueno. A donde le vamos a colocar. Otro. Toquecito de color. Es aquí. Dentro de las orejas. Entonces, abrimos un poquito aquí el pliegue y vamos a colocarle un toquecito de color también. Aquí este plieguecito. Aquí adentro, donde voltean las orejitas. Miren acá. Es muy sutil, muy suavecito. Ahí un toquecito de color. Bueno, pues miren allí. Ya quedaron con color sus orejitas y quedó con color aquí sus mejillitas. Sí, muy, 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 muy suavecito. Vamos a pararle aquí los bigoticos. Los bigoticos. Bueno, ahí ya nos ha quedado. Entonces, vamos a colocarle. Yo no le voy a hacer un sombrero. O sea, le voy a colocar sombrero al niño. A ella le voy a hacer una balaquita. Entonces, aquí tengo una tirita. Miren, no hice sino cerrarla aquí en el centro. Una tirita que le dé la vuelta aquí a la cabeza. Entonces, voy a ubicársela así. Miren, por aquí, por todo el borde para ponerle como una balaquita. Yo se la quiero dejar de ladito aquí como hacia la oreja para colocarle un moño. Entonces, vamos a ponerla acá. Aquí, miren. Aquí, una tirita que nos dé la vuelta. Entonces, yo voy a ponerla acá. La sostengo con un alfiler. Esto sí. Voy a hacerle una puntadita. Miren, la balaquita da toda la vuelta por detrás. Aquí le organizamos el cuellito. Le organizamos su cuellito. Bajamos aquí su balaquita. Que quique bien. Aquí la volteamos. Que nos quede bien bonita. Bien en el centro. Le pueden hacer unos toquecitos. Unos punticos de silicona. Le podemos poner unos punticos de silicona fría. Vamos a ver. Para que no se nos mueva. ¿Sí? Pero muy poquito. Voy a colocarle unas goticas allí como para que no se voltee. A ver. Aquí tengo la silicona. Vamos a poner acá un toquecito de silicona. Tenemos aquí que voltee. Ahora, y con esa silicona también podemos pegar el moñito que va aquí. Vamos a hacer un moñito para colocarle a esta balaquita. Entonces, yo tengo aquí un pedacito. Miren. Tengo aquí una tirita de paño Lensi. Lo que voy a hacer es colocar como los bordes. Miren. Hacia adentro. Vamos a coserlos aquí. A coserlos allí un poquito. Con un hilito rojo. Y darle aquí unas puntaditas como para sostener este centro. Vamos a sostener. Vamos a sostener. Vamos a sostener aquí. Listo. Esta costurita la dejamos para el centro. Y aquí lo que voy a hacer. Miren. Voy a pasar una costura por todo el centro. Cogiendo todas las telitas para ruchar. Como para surcir. Miren acá. Paso una costurita. Una costurita aquí. Y vamos a surcir. Voy a surcir este moñito. Miren como lo voy a hacer. Así. Le doy una vueltica con el hilo. Porque al darle la vueltica con el hilo me queda más seguro. Listo. Miren como queda este moñito. Vamos a hacerle este moñito aquí. Así. Listo. Entonces aquí ya me quedó el moñito. Voy a coser acá. Le doy una vueltica. Y tengo acá una. Yo le puedo colocar de esta misma cintica acá en el centro. Miren como es una cintica con dorado. Entonces puedo colocarle esta misma cintica que le de la vueltica aquí. Entonces voy a cortar este pedacito. Y con el mismo hilo. Le hago esa abrazadera. O esa cintica que le quiero colocar allí. Para que me decore el moñito. Vamos a cerrarlo acá. Listo. Doy la vuelta aquí. Apreto mi moñito. Tengo que apretarlo. Para que se vea bonito hay que hacerlo apretadito. Y lo vamos a coser. Miren como me ha quedado el moñito acá. Vamos acá. Aquí. Esperen que se me soltó esto. Entonces vamos a recoger bien aquí. Aseguro bien acá el moñito. Y con esta misma aguja. Vamos a pegarle el moñito acá. Entonces voy a coser acá. Mira. Coser la balaca. Aquí en todo el centro. Una montada de la otra. Estoy cosiendo con la misma aguja que tiene el moño. Para que me quede todo cosidito. Acá. 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 Y vamos a rematar acá. Que nos quede bien agarradito este moñito. Ya les muestro. Cómo nos ha quedado nuestra. Cómo nos ha quedado nuestra ratoncita. Con su balaquita. Bueno. Vamos aquí a colocarlo. Vamos a organizarle su orejita. Sus orejitas. Y su moño aquí bien lindo. Vamos a organizarle sus bigotes. Y separaditos. Los bigoticos acá. Mirenla acá. Entonces así. Nos ha quedado. Muy linda. Vamos a pegarle el moñito. Con la silicona. Listo. Entonces le colocamos el moñito. El corbatincito. Aquí en todo el centro. Miren. Ahí. El corbatincito. Y acá. Como les dije. En esta. En esta. Balaquita. Le quiero dar aquí. Un toquecito. De silicona. Para que no se mueva. Para que pegue allí. Y lo mismo por acá. Para que bordee. Colocale aquí unos toquecitos. No mucho. Solamente. Para que se sostenga. Mirenla allí. Y acá. En la parte de abajo. Le voy a colocar aquí también. Aquí en la parte de abajo. Ahí ya nos ha quedado. Nuestra ratoncita. Bien bonita. Mire. Espero que les haya gustado mucho. Aquí quedó. Muy linda. Muy coquetica. Con su moñito. ¿Sí ven? Entonces aquí quedó su vestido. Miren como queda. El vestido bien. Bien. Anchito. Bien bonito. Aquí si quiere. Le hacen una puntadita. Y le pueden bajar las manitos. Un poquito. O la pueden poner. Que lleve algo. Bueno. Ahí me parece que está. Está bonita. Le podemos bajar un poquitico. Y uno le hace. Es una puntadita aquí del vestido. ¿Sí? Una puntadita aquí. Para que baje la manito. Y acá. Puede ser una manito arriba. Y una bajito. Es aquí. Bueno. Mis queridos aprendices. Entonces miren. Así nos ha quedado nuestra hermosa ratoncita. Espero que la hagan. Es bien fácil. Bien linda. Entonces. Manos a las telas. A la obra. Para que hagamos. Miren la base como queda. Queda toda cubierta. El vestido. Como bien. Ven. Queda larguito. Y quedó. Muy preciosa. Nuestra ratoncita. ¿Sí? Le vamos a. Van a colocarle un nombre. Por ahí me escriben. Y me dicen. Cómo vamos a llamar. Esta ratoncita. Pongámosle un nombre. Bueno. Espero que. Les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Haciendo el niño. Como ustedes ya saben. Que las orejas. La cabecita. Las manitos. Son iguales. Podemos adelantar esta parte. O sea. La carita. La cabeza. Las orejitas. Las manitos. Son las mismas. Lo único que cambia. Es el cuerpito. Que es este cuerpito. Que ustedes tienen allí. Que va abierto así. Y que vamos a cortar dos veces. Entonces. Yo voy a trazarlo. Para que sepan. Cómo vamos a armar. Este. Este cuerpito. Este cuerpito. Como él tiene dos piernitas. Entonces. Necesita dos bases. Estas basecitas. Estos palitos. Son de 18 centímetros. De largo. Y estas. Estas. Plantillitas. Las tienen allí. En el molde. Que dice. Plantilla en madera. Para ratón. Entonces. Con estas. Vamos a formar. Los piecitos. Él tiene unas boticas. Entonces. Van a. Aquí está la. El molde. Que dice. Plantilla en madera. Es el que van a cortar. Para hacer esto. Y. Lo cortan dos veces. En MDF. De tres milímetros. Este es de tres milímetros. Vamos a. Él tiene unas boticas. Y estas boticas. Se las vamos. Vamos a cortar. El cuerpo. Y estas boticas. Se las vamos a hacer. De una vez. Negras. Para que cuando le pongamos. El pantalón. Se le vean de una vez. Sus botas. Listo. Entonces. Muchísimas gracias. Por su compañía. Muchísimas gracias. Por esos mensajes. Tan bonitos. Sé que les gustó mucho. La ratoncita. Y espero. Que me envíen. Sus evidencias. Y que hagan. Muchas. Muchas. Muchas ratoncitos. Para. La ratoncita. Aprovechar. En sus moldes. Los imprimen. A tamaño carta. Listo. Nos vemos. En el próximo video. Haciendo. El compañerito. De esta ratoncita. De esta ratoncita. De esta ratoncita. Gracias.